Creer nos da ganas de vivir, creer nos da alegría, creer nos devuelve permanentemente a la vida, creer nos hace ser partícipes de las necesidades de este mundo y la vida de la fe, como Jesús nos enseña en el Evangelio, nos impulsa, digamos, a revolucionar este mundo para hacerlo mejor, para hacerlo más fraterno, para buscar la libertad, para sembrar semillas de bien, para caminar en la verdad. Esa realidad, pues, vivida con cientos de miles de jóvenes de todo el mundo, se convierte en expresión gozosa, alegre y feliz de lo que somos realmente, de lo que queremos ser, de lo que queremos vivir y del futuro que queremos para este mundo. Muchas veces damos la impresión que la vida de la fe es algo tristón y que nos vemos sometidos a una serie de cosas que tenemos que hacer casi a la fuerza. No es verdad, no lo creo, no lo he creído nunca. La experiencia permanente del encuentro con jóvenes aquí en la diócesis o en otros puntos de España, me dice todo lo contrario, la fe es alegría. Experiencia de comunión junto al sucesor de Pedro, al que profesamos nuestra admiración, nuestro cariño, nuestro respeto, al que tenemos presente permanentemente nuestra oración, porque le necesitamos para que conduzca con sabiduría y con gracia, como él sabe hacer la nave de la Iglesia. Será un gozo encontrarnos con Francisco, será una experiencia preciosa escuchar su palabra, sentir su presencia, sentirnos acariciados por su ternura y por su bondad y por su grandeza. Los jóvenes saben a dónde van y saben a lo que van, a nosotros nos tiene que caracterizar la transparencia absoluta en todo lo que hacemos. Nuestros jóvenes de toda España y de todo el mundo van a la jornada mundial de la juventud, que es una experiencia de fe. Es verdad que a veces la forma de decir las cosas puede prestarse a ciertas confusiones, yo lo comprendo, pero no les engañamos, van a un festival distinto, a una acampada de fin de semana, que también pueden hacerlo, van a la jornada mundial de la juventud. Es una experiencia de fe, una experiencia de momentos de vida espiritual, orante, de adoración, de celebración, de formación, momentos gozosos, de fiesta, de alegría, de festival, pero saben a lo que van y por tanto no van a encontrarse con nada distinto de lo que esperan.